Del 1 de junio al 15 de octubre este es el periodo de máximo riesgo de incendios en nuestra provincia y por tanto el periodo en el que el Plan Infoca estará actuando con sus medios al 100% para prevenir y extinguir los posibles incendios. Porque venimos precedidos de unos meses en que la meteorología ha sido adversa, no ha habido muchas precipitaciones y ha habido unas altas temperaturas que nos colocan, pues como decimos, en una situación crítica. Ya sabemos que a partir del 1 de junio y hasta el 15 de octubre en Andalucía estamos en una época de alto riesgo de incendios forestales y por lo tanto está prohibido el uso del fuego y el tránsito de vehículos a motor por espacios forestales o zonas de influencia. Es importante prevenir pero también actuar con rapidez. Los ciudadanos somos los ojos, así lo ha manifestado el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, quien ha hecho un llamamiento para que alertemos ante cualquier indicio de incendio. Y animo y pido y se solicita a todos nuestros vecinos que en el caso, y creo que es muy importante, creo que es un mensaje que me gustaría que los medios de comunicación recogiesen para trasladarlo a toda la sociedad, la importancia que tiene que todos colaboramos en evitar esos incendios y en el momento que veamos simplemente un riesgo, no solamente el incendio, sino simplemente un riesgo, que llamemos el 112 para evitar que tengamos males mayores y que tengamos que activar los servicios del InfoCAP y todos los servicios de emergencia y sobre todo ayudar a que nuestros montes y nuestros campos no sufran la ola de los incendios que hemos visto que en otras provincias en ediciones anteriores ha sido un auténtico drama. En cuanto a los medios disponibles, 409 personas trabajarán este año en la campaña de extinción de incendios del Plan InfoCAP en la provincia de Córdoba, para el que se ha destinado un presupuesto que alcanza los 17,64 millones de euros y que contará entre otros con siete medios aéreos, siete autobombas, una nodriza, así como una unidad móvil de meteorología y transmisiones, además de un dron para la vigilancia y el análisis de los incendios durante la noche.